Si buscas un piso económico en la zona de Le Champla, este puede ser tu nuevo hogar. Se trata de un piso de estilo clásico, distribuido en tres habitaciones dobles, cocina independiente con galería, salón bien iluminado y baño. Está en una zona tranquila. Si te gusta el vídeo, llámame y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!